Este aire acondicionado, según el cliente, funcionaba bien antes de ser trasladado, pero después de la mudanza, ya no enfría. Al encenderlo, prácticamente no sale aire frío, es casi como un ventilador. Revisé la unidad exterior, que ya se ha puesto en marcha. En este caso, hay una gran probabilidad de que durante el traslado no se hayan conectado bien las tuberías y el refrigerante se haya fugado. Esta máquina es bastante nueva, producida en 2021. La situación actual es que al tocar la tubería de succión, no está fría, solo tiene un poco de hielo. En un aire acondicionado normal, ambas tuberías externas deberían estar frías. Luego revisé la válvula de tres vías de la tubería de salida y se puede ver claramente que tiene escarcha, pero en la conexión de la tubería no hay nada de escarcha. En un aire acondicionado normal, no debería ocurrir esto. Si alguna parte que normalmente no tiene escarcha de repente la tiene, es muy probable que esa zona esté obstruida. En el caso de esta válvula de tres vías, parece que la válvula interna no está completamente abierta. Quitamos el capuchón para ver y efectivamente, la válvula no estaba completamente abierta. A continuación, usamos una llave para abrir la válvula y observar la ubicación de la escarcha. Al abrir la válvula, la escarcha se derritió de inmediato. A través de este fenómeno, a veces al encontrar hielo, podemos deducir que la eficiencia de refrigeración del aire acondicionado es mala y podemos determinar cuál parte de la tubería está doblada. Luego confirmamos que la válvula de la tubería pequeña tampoco estaba completamente abierta. Después de abrirla, la refrigeración se ha restaurado a la normalidad, tanto la tubería de salida como la de succión ahora tienen condensación y la temperatura es normal, todas están frías. Revisé la presión y no había problemas evidentes, por lo que no debería faltar refrigerante. La presión estaba cerca de 0,9 M pa. Abrimos completamente la válvula de termostato de la tubería de succión. Por último, confirmamos la posición de las conexiones para ver si había fugas. Dado que este es un aire acondicionado R32, usamos un medidor de fugas. Al medir la conexión de la unidad exterior, no había problemas, y al verificar la conexión de la unidad interior, tampoco había problemas evidentes. Así que parece que sólo la válvula no estaba abierta. Finalmente, el aire acondicionado ahora funciona normalmente y sale aire frío. Terminé con el trabajo y, al final, resultó que había solucionado un pequeño problema. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más actualizaciones y tutoriales.